Entonces, hoy día tenemos una conversación de sobre la equidad racial con los departamentos del condado. Tenemos tres invitados hoy día. Nuestros invitados son Najib Camille del Departamento de Servicios Humanos. Sven Stafford de la Oficina Administrativa del Condado. Y Valerie Compson del Departamento de Aprobación. Yo soy Nicole Lesen y estoy con mi amiga y compañera Nicole Young. Nosotros somos las consultoras locales que facilitan la iniciativa que se llama de la iniciativa de CORE. Como muchos de ustedes saben, CORE es un enfoque de impacto colectivo para todas las personas de toda la vida y todo nuestro condado. Y como ustedes pueden oír, nuestros eventos de CORE se celebran en inglés y en español bilingüemente. Eso es gracias a los talentos de nuestros miembros del equipo. Este alarma que está dando la interpretación simultánea. Y Senna Carrasco que está traduciendo los chats al español. Gracias, Nicole. Y como mencionó Nicole anteriormente, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Empezó como modelo de financiamiento que adoptó el condado en 2016. Ya han pasado cinco años. Y la ciudad y el condado tendrán su próxima solicitud para propósitos, propuestas. Pero también se ha vuelto un movimiento mucho más amplio tratando de la salud y el bienestar en el condado de Santa Cruz usando un enfoque de impacto colectivo. Y por medio de muchos comentarios, perspectivas de diferentes personas, aliados durante todo el condado, sin fines de lucro, grupos comunitarios, desarrollamos estas declaraciones de misión y visión que ven aquí, centrados en la acción colectiva, prosperidad, la responsabilidad compartida y la equidad en el centro. Y cuando nosotros hablamos de la equidad en core y de la salud y bienestar equitativa, que todos durante toda la vida en todo el condado tendrán, tengan oportunidades para experimentar estas ocho condiciones interconectadas para la salud y el bienestar. O el sistema de justicia criminal. O la vivienda. O la vivienda. Muy seguido hablaremos sobre estas condiciones de core juntos y cómo operan juntos, siempre con la equidad en el centro. Y eso significa que realmente tratamos de practicar y hacer un hábito, examinar cómo no solo nuestras creencias individuales y nuestras oposiciones, las políticas, las prácticas dentro de las organizaciones y entre sistemas, cómo pueden estar ayudando estas metas o quizás sean esas barreras para crear esas inequidades y esas brechas en nuestros sistemas. Estamos muy emocionados de tener esta conversación hoy sobre la equidad racial y el trabajo que está ocurriendo en el condado. Vamos a oír sobre algunos de algunos de los departamentos de condados y la meta es de tener este tipo de esta conversación continuamente con otras organizaciones. Algunas cosas que queremos, que hemos incorporado en nuestro trabajo en core, hemos tenido varias pláticas con un café, entrenamientos, talleres que se han enfocado en la equidad racial en particular. Hace ya un par de años, especialmente durante este último año, cuando hemos empezado a tener estos eventos virtuales por el COVID y esto ha sido útil en nuestro trabajo. Y quiero que piensen en el trabajo y quiero que piensen en ello cuando oyen a nuestros invitados pensar sobre algunos de estos términos, definiciones, lo que significan para usted y para su organización. Lo encontramos útil comprender y crear la distinción entre la diversidad, la inclusión y la equidad, la diversidad, pensamos de diferentes personas y perspectivas. Hablamos de los datos demográficos, idea de la representación, nuestros personales, mesas directivas, el liderazgo y las personas a quienes servimos, nos fijamos en las perspectivas de las personas. Tenemos una buena, la diversidad es muy buena y es una meta que todos debemos de que trabajar hacia ello. Y la cultura, la cultura no siempre será inclusiva, siempre hay oportunidad para que se oigan voces, voces que se comportan, compartan el poder y tenemos que fijarnos también en las políticas, las prácticas, las posiciones. Si las personas tienen la oportunidad de realmente participar en lugar de simplemente presentarse y eso automáticamente no nos hace llegar a la equidad. Y van a oír en un momento que pensamos que la equidad no sea tanto es el proceso y los resultados. Y vamos a oír sobre esas cosas, escuchar de nuestros presentadores. Otras cosas que compartimos como una manera de crear una terminología compartida, definir lo que queremos decir con la equidad racial y usamos ejemplos de la alianza del gobierno sobre la raza y equidad. Y el condado está trabajando con que ellos definen como cerrar las brechas, de modo que la raza ya no podrá predecir el éxito de uno y mejorar los resultados para todos. Cuando hablamos de las condiciones, queremos llegar a un lugar donde no vemos diferencias en las condiciones de que se pueden avicular a la raza, la etnicidad, el género, cosas así. Y eso significa que para cerrar las brechas y cerrar las brechas de equidad racial en general, tenemos que enfocarnos en las comunidades de color, de color, a enfocarnos en mejoras y pasar más allá de simplemente proveer más servicios. Pero cómo podemos transformar nuestras políticas, instituciones y estructuras? Y algunos de ustedes quizá piensan o se preguntan por qué el enfoque en la equidad racial. Hay otros aspectos importantes, si estamos de acuerdo, queremos empatizar que comenzamos con raza. Nos enfocamos en un enfoque antirracista explícitamente, pero no exclusivamente. Nos tuvimos que esforzar para desarrollarnos y cuándo sería que nos suponemos que las gentes conocen ciertas cosas y tenemos cuándo ser explícito. Que nosotros realmente estemos desarrollando ese vocabulario y hábitos para tener un enfoque explícitamente antirracista. Y al creerlo, creemos que también estamos tratando con algunas de las otras inequidades. Y algunas personas le llaman un enfoque en un algo enfocado. Pero este enfoque también mejora los resultados para todos, de todas las razas y géneros y orientaciones. Porque hay tantas otras formas de opresión e inequidad que todos se puede vincular al racismo. Es en la equidad es un proceso y un impacto y tenemos que realmente para crear esos en esos enfoques, para crear esos cambios transformativos. Entonces, antes de empezar nuestra conversación, queremos repasar algunos acuerdos en grupo que le pedimos a todos en esta llamada que estén de acuerdo. Los hemos usado en varias de nuestras conversaciones de CORE cuando nos enfocamos en la equidad racial. Estas son una adaptación de una consultora con quien trabajamos antes, junto con algunas de las nuestras que hemos usado. Queremos que todos compartan el tiempo para hablar. La mayoría de hoy van a escuchar la conversación que ocurre entre Valerie y Sven y Najee. Pero también tendrán ustedes oportunidades de hacerles preguntas. Estén conscientes de cuánto tiempo estén ustedes utilizando. Acepten sentirse incómodo o incómoda. Tomen los riesgos. Haga las preguntas. Si usted nota reacciones a lo que usted está oyendo, note la reacción, pero no la descuente o trate de resolver el problema inmediatamente. Porque ahí es donde ocurre el aprendizaje. Les animamos a hablar de su propia experiencia y es una forma sencilla de decir, usa declaraciones de yo. No podemos hablar de parte de todos, pero si no tenemos antecedentes semejantes, no podemos suponer de que cada persona ha tenido las mismas experiencias. Que escuche plenamente y esté presente. Vamos a ir a algunas cosas fascinantes. Vamos a aprender mucho. Vamos a pensar sobre pasos de acción que todos podemos tomar. Y también a tener curiosidad, pide aclaración en vez de juzgar. Si, si uno oye algo y dice, ah, pues yo no lo diría de esa forma. Que sea un proceso compartido de aprendizaje. Y también hay que separar la intención del impacto. Si usted oye algo, escucha algo que usted piensa es insensible o ofensivo, empezar a, empiece con hacer preguntas para aclaración y no pasar a una asunción. Que todos honren la confidencialidad. Si estamos grabando las sesiones de hoy, si hay algo que usted quiere compartir, que sí pensamos divulgar esta grabación con las personas que se inscribieron, pero no pudieron participar en vivo. También debe de estar consciente del detalle que va a compartir. Y también cuide de sí mismo. Algunos de ustedes quizá escuchen cosas y a lo mejor le puede provocar emociones fuertes. Así que si necesita salirse por un momento, respirar, beber agua, apagar su cámara, haga lo que necesite hacer para cuidar de sí mismo. Tanto durante como después de la sesión. Bueno, entonces brevemente voy a preguntar todos esos son acuerdos que a que todos pueden acordar hoy día. Sí, gracias por señalar o levantar el pulgar. Gracias. Entonces, Nicole, creo que puedes, puedes dejar de compartir tu pantalla por un momento. Voy a presentar a otra vez a nuestros invitados. Estamos tan agradecidas a los tres de ellos por unirse hoy. Najib Camille del Departamento de Servicios Humanos. Y Sven Stafford de la Oficina Administrativa del Condado y Valerie Thompson del Departamento de Aprobación. Cada uno de ellos ha tenido un rol de liderazgo en el trabajo de equidad racial en sus departamentos. Voy a empezar. Cada uno les voy a pedir cómo es ese trabajo en sus departamentos. Y después van a tener una conversación entre ellos. Es como un ejercicio de pecera, como le llaman. Podemos escuchar y ver también. Cómo, cuáles acciones o próximos pasos considera usted que puede hacer o cómo puede continuar su aprendizaje de lo que oye usted hoy día. Entonces, vamos a empezar con, Sven, con nuestra primera pregunta. ¿Nos puede decir un poquito sobre cómo el condado en general y los esfuerzos de la oficina administrativa del condado? ¿Qué tipo de trabajo de equidad racial está ocurriendo? Usted tiene algo para enseñarnos también. Gracias, Nicole. Gracias por organizar y estar aquí. Es un privilegio estar aquí, sobre todo con Valerie Najib. Entonces, en la oficina administrativa del condado, voy a hablar sobre dos aspectos. Uno es nuestro trabajo interno que hacemos durante, por el plan operativo del condado. Y el segundo es el círculo contra antirracismo y la equidad social y racial. Y se está formulando ahora. Entonces, voy a compartir mi pantalla rápidamente para mostrarles a todos. Nuestro plan, el sitio web del plan estratégico en el año 2018, nuestra mesa de supervisores adoptó un plan de seis años administrativo estratégico que señala los valores del condado y es parte del plan. Tenemos un plan de dos años operativo, entonces apenas recién presentamos nuestro segundo plan de dos años a la Junta de Supervisores el martes pasado. Y lo que el plan operativo es, consiste de, consiste de objetivos que cada departamento presentó. Entonces, los metas son inteligentes. Y para esta versión del plan, en diciembre del 2020, la Junta nos dirigió a incorporar un lente de equidad en todo nuestro esfuerzo. Y teníamos la intención de hacer eso por mucho tiempo. Pero fue muy bueno tener la palabra o el apoyo oficial de la Junta de hacerlo. Entonces, lo que pasó fue que trabajé con Valerie, con Najib y con otros colegas en, por todo el condado. Y formulamos un entrenamiento para el personal para empezar a crear una terminología compartida sobre la equidad en el condado. Para dar algunas herramientas específicas sobre cómo podemos identificar las disparidades y crear los fundamentos y crear un plan tangible. Entonces, los departamentos empezaron a escribir esos planes, pasamos bastante tiempo en el comité con Valerie y Najib, repasándolos, dando comentarios a los departamentos de cómo pueden los objetivos ser más fuertes. Y después terminamos con 80 objetivos dentro de este plan que de alguna manera tratan de incluir la equidad. Entonces, en nuestro sitio web pueden verlos ahora. Pueden sortearlos por las cosas más externas que tienen que ver con comunicación y asociaciones y luego los internos, los objetivos que tienen que ver con las instalaciones, sistemas en el lugar de trabajo. Entonces, dentro de, dentro de, dentro de estas metas y tratar de que sean metas medibles, lo que se puede medir se logra. En cuanto a, en cuanto a hacer el trabajo de equidad, es interesante pensar del universo, lo que no se mide, no se puede hacer. Si no se mide, no sabemos si hay disparidad. No tenemos datos para que podamos tomar acción. Entonces, les voy a mostrar una, un objetivo que me emociona mucho y eso es en, en cuanto a la división de reciclaje y para los que no les interesa el reciclaje, yo les animo muy fuertemente que lo lean. Para diciembre del 2022, los trabajos públicos van a desagregar a los desechos para disminuir la basura y aumentar el reciclaje. Y sabemos, sabemos por todo el condado cuánto reciclamos, pero no sabemos la información por ruta. Cuando pasa el camión de la basura, porque en este país estamos tan divididos físicamente. Creo que esta información nos va a proveer mucha información interesante sobre cómo podemos aumentar la desviación para crear alcance más culturalmente competente. Entonces, una de las cosas que es interesante en este plan, algunas de estas ideas que están más desarrolladas en otros departamentos y traerlos al resto del condado. Entonces, sí, recién sonó mi timbre de cinco minutos, así que le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias, me encanta cómo hizo usted esta conexión entre el reciclaje y lo que es el alcance culturalmente competente, diferentes estrategias. Me encantó cómo usted enseñó ese ejemplo. Najib, ¿quiere pasar usted ahora? Darnos sobre su vista general, sobre cuál es el trabajo que está pasando con ustedes en los servicios humanos. A ver, parece ser que no puedo compartir mi pantalla, Nicole. A ver, recién lo hice co-anfitrión. Bien, ahí está. Gracias. Una gran manera de empezar, Sven, con el trabajo que la oficina administrativa está haciendo. Antes de empezar yo, con lo que nosotros, lo que hemos empezado en cuanto a un enfoque en los servicios de familias y niños. Quiero reconocer que estamos en las tierras ancestrales de los solones y el opolucion y amamutsen tribus y todas las personas indígenas de la tierra sobre la cual está el condado de Santa Cruz. Esto es muy importante cuando empezamos nuestras conversaciones, sobre todo cuanto a la equidad racial. Y todos tenemos que reconocer que todas las comunidades deben su existencia a las comunidades indígenas. Ellos contribuyeron sus esperanzas y su trabajo para el momento en que estamos ahora. Algunos lo hicieron contra su voluntad en la esperanza de una mejor vida y otros nacieron aquí y otros han vivido aquí en esta tierra por generaciones. Quería tomar un momento para reconocer eso. Y que también quería poner un marco en el trabajo que vamos a hablar, que es constante este trabajo. Por la equidad racial es una jornada que es difícil y duro. El tema de racismo empezó en el año 1619 cuando se trajeron esclavos a la colonia de Virginia o quizá empezó en el año 1526 cuando hubo una expedición española para traer a lo que es hoy Carolina del sur a los esclavos. Usted está pensando, bueno, tienen 400, 500 años para crear este tipo de contexto racista. Esto no nos va a llevar un par de meses o un año. No nos va a tomar ese poquito de tiempo para mejorar. Es el principio de este trabajo. Quería anticipar lo que iba a decir con mencionar eso. Y en cuanto al trabajo que estamos haciendo, es cambio incremental. Como mencioné, tenemos esta historial tan larga y el sistema de cuidado de los niños de tutela es parte de esto. Pero tenemos que tratarlo con pedacitos pequeñitos para que lleve a un impacto más grande. En cuanto a la vista general del trabajo que empezamos, queríamos y queríamos enfatizar la raza y la equidad, las personas, la cultura de organización, las políticas y las prácticas y los sistemas. Además, el sistema de cuidado de niños de tutela es un sistema, un parte de un sistema más grande. Estos son áreas generales en que queremos enfocar nuestro trabajo. Y dentro de eso tenemos un marco en cada uno de esos campos. No voy a repasar cada parte, pero lo pueden ver. Se trata de tener una comprensión, comprensión compartida del vocabulario. Fijar prioridades de equidad racial. Las desmantelar políticas que están perpetuando la inequidad y el análisis de los datos es una parte crítica. De lo que vamos a hablar y esto aquí está en español a caso de que alguien lo quiera en español y todos estos materiales ya se han enviado a todos. Y antes de que yo le dé la palabra a Valerie, no más quiero decir en cuanto al trabajo que empezamos, se está orientado hacia la acción. Tenemos que pasar más allá del taller que tenemos cada año o cada dos años y enfocarnos en cuáles son las secciones que nosotros podemos hacer para empezar a movernos hacia ser una organización antirracista. Estas son algunas estrategias o metas que estamos viendo. Hicimos mucho trabajo en los datos, el análisis de datos pasados. Voy a hablar más de eso más adelante. Empezar a ver algunas de las políticas y prácticas. Y tenemos que hacer el cambio de sistemas a trabajar con otras agencias colaboradoras, crear relaciones con ellos. En las comunidades donde los niños se están quitando de la casa. Y este es el trabajo que el Departamento de Niños y Familias ha empezado. Gracias, Najib. Me gusta cómo usted hizo el marco, cómo están pensando sobre las personas, las culturas, los sistemas. Y ese marco, ese marco que están usando es muy útil, lo vamos a compartir después porque toma tiempo de leerlo y comprenderlo, pero nos encanta esta estructura que están usando. Bueno, Gallery, quiere darnos usted su, ¿cómo es el trabajo de equidad racial en la aprobación? Absolutamente. Sí, Nicole va a compartir su pantalla y adelantar las diapositivas. Lo que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a la aprobación, lo que estamos haciendo internamente y externamente. Y les agradezco a todos aquí tener un interés en esto, realmente enfocarnos en la equidad racial en su trabajo. Voy a hablar sobre qué quiere decir ser a tener acción en su proceso junto con otras agencias u organizaciones. Entonces, en nuestro departamento de aprobación, una de las cosas en que nos confiamos mucho en los datos, tanto cualitativo como cuantitativo. Cuando hablamos del lado cuantitativo, donde hay que intervenir en los sistemas, si uno entiende la información demográfica, esto es solo un ejemplo de la información demográfica. Servimos adultos y jóvenes, tenemos que saber cuál es la información demográfica del condado y cómo se compara esto con la población que estamos sirviendo y vemos disparidades. Entonces, ¿a dónde vamos en nuestro departamento? Nuestro jefe nos está dirigiendo en una iniciativa de equidad racial que vamos a seguir haciendo durante este siguiente año. ¿Cuáles son nuestras contribuciones a la equidad internamente? Y cómo podemos trabajar con nuestras organizaciones aliadas, sea el condado o basadas en la comunidad, así como incorporar la voz de jóvenes y de las familias que servimos. Esto les da una sobrevista o un ejemplo de nuestro plan de básicamente comprender y alinear los valores de nuestro personal y cómo esto contribuye a los resultados. Y después llegamos a nuevas políticas y prácticas y es un ejemplo de esto en español. Entonces, en la división de adultos, es simplemente un ejemplo de la información demográfica, quienes estamos sirviendo en cuanto a raza, etnicidad y el género, ya sea masculino o femenino. Próximo. Y después queremos saber cuál es el tipo de aprobación. Entonces, ¿quiénes estamos sirviendo? Tenemos que saber de dónde vienen las personas, cuáles son los cargos y eso nos puede decir qué tipo de necesidades tienen las personas y tratar de apoyar a las personas a quedarse en la comunidad seguramente. Y como ustedes ven, están aquí muchos, la mayoría en la categoría de delito menor. Esto nos enseña cómo vemos disparidades en nuestro departamento al tocante a las revocaciones. Tenemos constancia de las revocaciones. ¿Quién tiene el número mayor de ellas? Y por último, estamos viendo cuál es la tasa de reincidencia. Quién no ha tenido éxito en la comunidad, qué está pasando con ellos, quiénes son, dónde están, dónde y cómo podemos intervenir en nuestro sistema para crear oportunidades equitativas. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos una disminución de, pero estamos viendo una disminución en la población blanca y latina, pero un aumento en la población afroamericana. Y dónde estamos viendo los aumentos en la división de jóvenes, queremos ver otra vez lo mismo, cuál es la etnicidad, el género de las personas, los jóvenes a quienes servimos y cómo se presentan en nuestro sistema. Otra vez, sabemos que tenemos una mayoría de jóvenes, la gran mayoría tienen cargos de delito menor, queremos saber cuáles son sus necesidades, de modo que sepamos con quiénes estamos trabajando y cómo podemos servirles. Y esto, esta disminución en nuevas órdenes de colocación, el universalismo enfocado en el año 2015, teníamos muchos jóvenes que los estaban sacando de sus hogares y queríamos disminuir eso. Usamos los datos cualitativos de los jóvenes a quienes servimos, cuáles eran sus necesidades, qué les faltaba en el sistema, qué faltaban los servicios ofrecidos para que pudiéramos desarrollar un programa o una intervención para reducir a que los quitaron de la casa. Para los jóvenes latinos, para los jóvenes latinos, quienes estamos enfocando, pero también logramos un resultado en general, una disminución para todas las demás razas y clasificaciones. Y eso es el enfoque de universalismo. Si uno se enfoca en la población más necesitada, eso ayuda a todos. Entonces, cuando, si puede pasar, por favor, al anterior, cuando hablamos de la equidad, ¿qué significaba proveer servicios accesibles a todos los niños, pero sobre todo los jóvenes latinos? Entonces, también estamos haciendo algo semejante junto con nuestros aliados, la oficina del condado de educación, trabajando con nuestros aliados comunitarios para proveer servicios para los jóvenes, para un enfoque socioemocional. Para poder apoyar a los adultos en la comunidad y darles acceso equitativo en un solo lugar y también seguir creando oportunidades para apoyar a los jóvenes, los adultos y las familias durante el COVID. Para darles una idea de cómo usamos los datos en la aprobación para llegar a logros o resultados equitativos en la comunidad. Gracias, Valery. Agradecemos mucho. Como usted indicó, cómo se pueden usar los datos como un lente de equidad. Y dio unos ejemplos del universalismo enfocado. ¿Puede explicar lo que es revocación? Es cuando uno no cumple con la revocación. Entonces, es una revocación. Usted tiene que ir otra vez ante el juez porque su aprobación no está yendo bien. Y me encanta como los tres de ustedes hablaron, no solo el valor en cuanto a datos, pero también examinaron valores. Entonces, como eso nos lleva a los cambios a nivel de sistemas. Entonces, ven, va a empezar la conversación. Entonces, la próxima parte de esto es hablar del progreso. Y voy a ayudar a facilitar un poquito. Y espero que Magib y Valery nos ayuden. Nosotros tomamos, como la oficina administrativa, nosotros tomamos el crédito, pero son ellos realmente que están haciendo el trabajo en el condado. Cuando señalamos éxitos, por ejemplo, a la salud pública en cuanto a las vacunas, esto fue algo de mucho orgullo que hicieron ellos las conexiones, sobre todo en el sur del condado. Fue nuestra distribución de vacunas fue una de las más equitativas en el estado. En cuanto a las instalaciones del condado, recién compramos el edificio de West Marine en Watsonville, que es nuestra inversión más grande en el sur del condado, probablemente desde siempre. Y otra cosa, cosa que quiero mencionar es que estamos haciendo una transición a la oficina de los defensores públicos. Y ese proceso tiene que ver con pedir perspectivas de una gran diversidad de personas en la comunidad del sistema de sobre el sistema de justicia. Y en los paneles de entrevistas también que ocurrieron en la semana pasada, tuvimos un grupo diverso de personas entrevistando y calificando a los candidatos que se presentaron. Entonces, creo que ese proceso va a resultar en un defensor público que será un buen representante, no solo de los clientes, pero de la comunidad también. Y parte de los comentarios que hemos recibido a medida que hemos desarrollado el plan operativo es que realmente se ha tratado de cuál ha sido el proceso, quién ha podido participar, quién puede producir ideas o sugerencias. Cómo se formulan, cómo se refinan, cómo se refinan para el plan. Esto es algo que tenemos que evaluar. No lo hacemos perfectamente, pero pensamos en estos procesos y cómo mejorarlos. Y eso es parte del progreso que ha ocurrido durante este último año en nuestra oficina. Pero tendría mucho interés en saber de Najib, sobre todo, sobre del lado de los niños de tutela. Gracias, Sven. Sí. En cuanto a los servicios de niños y familias, desarrollamos el equipo central de la equidad racial. Quienes personal de diferentes niveles de la organización y programas. Y eso fue una parte muy importante porque este trabajo necesita ese tipo de diversidad, de experiencia y comprensión y conocimientos y experiencia. Eso fue algo muy importante que creamos a finales del año pasado. Hicimos un análisis profundo de los datos sobre la equidad racial en nuestro sistema, viendo puntos claves de decisión por todo el sistema de tutela. Y estamos viendo disparidades y también desarrollamos nuestro bolestín trimestral para el personal sobre la equidad racial. Y la meta de eso es de dar trocitos de conocimiento, de valores, de inspiración, de comprendimiento sobre los temas de equidad racial. También, recientemente, actualizamos la capacitación para los informadores obligatorios, las llamadas que llegan a nuestra oficina en cuanto al abuso infantil sospechado. Agregamos más información con el enfoque sobre hay recursos ahí en la comunidad que pueden potencialmente ayudar a una familia y pensar un poquito más profundamente en lugar de simplemente inmediatamente hablar a la línea. Y nuestro equipo de liderazgo que son gerentes, analistas y el director han pasaron por una capacitación de visiones. ¿Cómo podemos tener conversaciones sobre la equidad racial y cuáles son algunas de las cosas que se presentan cuando uno tiene personas de color en posiciones de liderazgo? Y a veces puede que sea solo uno o dos de nosotros y cómo podemos tener esas conversaciones y parte de esa capacitación fue dividirnos en grupos, uno para el personal de liderazgo, para las personas de color y otro para los blancos. Tener información. Tener información, digo, conversaciones muy enfocadas sobre lo que experimentamos en el lugar de trabajo y qué tipo de terminología usamos cuando trabajamos amar, cuando trabajamos con un personal diverso y cómo eso nos puede impactar a todos. Tener información. Y este entrenamiento se va a dar ahora a los supervisores y el personal también. Y la última cosa que voy a mencionar y las viejo, disco o la mencionó aquí en la altej condado, tiene una membresía a mffic con la organización que es la alianza gubernamental para raza y equidad cómo podemos volvernos más antitracistas hay jurisdicciones en todo el país que son partes de guerra y podemos tener conversaciones y recursos intercambio de información entre jurisdicciones sobre lo que están haciendo en cuanto a la equidad racial y la meta es de tener acceso a estas herramientas para adelantar el trabajo que estamos haciendo y esto no es todo menciones sólo algunas cosas que hemos hecho en cuanto a políticas y prácticas también nos emociona mucho ver algunas señas iniciales de progreso pero por supuesto tenemos mucho más que hacer si puedo dar seguimiento rápidamente en cuanto al equipo central de la equidad racial y la capacitación de visiones usted encuentra que las conversaciones están limitadas a eso espacio o están empezando a oírse en todas las divisiones si definitivamente ha traspasado a otras partes del departamento lo que tratamos de hacer en cuanto al equipo central y como hablamos a la división la el equipo central se está uniendo para hacer este trabajo y compartir esta información con la división y es la responsabilidad de todos nosotros de hacerlo surgir en el trabajo que hacemos regularmente vemos conversaciones ocurrir en diferentes niveles más aparte del nivel de liderazgo y del equipo central y cuando uno empieza a hablar sobre esto y la gente se empieza a volver más consciente de esto esto es la parte muy importante del trabajo es uno hacernos surgir en todos los lugares donde interactuamos y también que todos comprendan que es el rol de todos la responsabilidad de todos no sólo el consultor o el del equipo central todos tienen que hacerlo eso es muy importante yo sé en nuestra oficina estamos por contratar un nuevo analista y por primera vez el personal ejecutivo le pidió al analista que querían en su colega Y eso lo encontré o algo muy importante que ha ocurrido, un cambio y cuando el analista y el equipo, cuando ellos dijeron sus prioridades, representante de la comunidad, fue la primera prioridad y esto es algo que yo creo no hubiera surgido hace un año. Entonces, creo que por medio de estas cosas estamos empezando a ver estos cambios. Entonces, le voy a pasar la palabra a Valerie. Hemos oído unas cosas muy excelentes de Valerie en su presentación. Yo sé que hay mucho trabajo que sigue ocurriendo. Sí. Y hasta cierto punto, aunque la pregunta es cuáles son algunos éxitos iniciales, el progreso puede empezar ahorita mismo. Ahora, donde estén, cual sea la agencia o sus datos, sus indicadores, hay una necesidad. Siéntense con libertad de empezar ahorita mismo, hoy día. Pero yo diría que el departamento de aprobación realmente nos beneficiamos de éxito hace 20 años cuando nos unimos a la fundación de Annie Casey. Tratar de disminuir el uso de detención para los niños y ha habido una mejora de 67 por ciento del uso de la detención. Y cómo podemos mejorar y creo que nos beneficiamos de tener una serie de gran líderes que pudieron considerar esto en nuestro trabajo, tanto del lado de adultos como los jóvenes. Algunas muy buenas señas, reinvertir en el personal al tener la iniciativa de raza y equidad que se está implementando por el personal en todos los niveles. De las lecciones que aprendimos de este trabajo desde hace 20 años, también la mejor manera es de invertir en nuestro personal. Eso es una de las cosas más partes, más importante. Nosotros mandamos datos cada mes al departamento. Por todo el departamento a la supervisión de juvenil y la división de adultos para que todos puedan ver dónde están las disparidades, que está funcionando bien y eso ayuda a informar a cómo desarrollamos las estrategias. Creo que una de las fortalezas es mucho más fácil ahora, por alguna razón, trabajar con nuestros aliados comunitarios, otros aliados, ya sea la tutela, el sheriff, la oficina administrativa, quien sea. Las gentes ahora vienen a esta conversación más fácilmente y los datos ayudan a apoyar la conversación, alinear las conversaciones, las contribuciones. Nosotros sabemos que hay algunas personas que nos pueden apoyar en la comunidad. Esto es lo que vemos en nuestros datos y aquí es donde necesitamos ayuda y apoyo de nuestros aliados. Esto nos ha ayudado mucho con nuestro trabajo, junto con nuestros aliados. Y otra cosa que quiero mencionar es que la participación auténtica de los jóvenes y familias en el trabajo que estamos haciendo, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las brechas en la comunidad, cómo lo están experimentando, a opuesto de que los sistemas normalmente le decían a las personas lo que ellos necesitaban. Ahora le estamos preguntando a ellos qué necesitan. Y luego informamos a nuestros aliados para que ellos puedan comprender lo que las personas a quienes servimos nosotros nos dicen, para que aprendan y creamos estrategias y creamos programas o cambiamos políticas o prácticas basado en lo que funciona y no funciona. Entonces, para nosotros hemos visto en general. Vemos reducciones en las personas, hay menos crimen, hay menos personas que estamos supervisando. Muchas de las necesidades se tratan de lo socio emocional y si podemos tratar eso con nuestros aliados, realmente podemos ver algún cambio, algunos cambios. Entonces, creo que el enfoque que está alineado con lo que están haciendo en todos los departamentos, es alinear nuestras contribuciones, nuestro ciclo de trabajo juntos para lograr los mismos resultados y llegar al punto en que todos estamos operando bajo una sombrilla de resultados. Y yo creo que el trabajo bajo el trabajo que está dirigiendo de la oficina administrativa nos ayuda a alinear estos resultados para que todos experimenten el bienestar en la comunidad. Y lo último que quiero decir es que hemos comprobado por nuestros datos que nosotros podemos hacer cambios de sistema dentro de la aprobación y no poner en peligro la seguridad pública. A medida que hagamos esos cambios basado en la raza y la equidad. No sé de los demás, pero a mí me encantaría oír esto todo el día. Tanto y tanto bueno en lo que todos han compartido hasta ahora. Entonces, un sentido de progreso inicial, el progreso empieza ahora, pasos pequeños. Yo sé que usted nos va a dirigir a la siguiente pregunta y voy a sugerir a Najib y Valerie. Creo que tenemos un poquito más de tiempo. Podemos combinar las preguntas dos y tres, los desafíos y qué están haciendo ustedes para prevenir que se vuelvan barreras. Sí, como no, yo voy a ser muy breve para permitir más tiempo. Sí, cuando pensamos de los desafíos, vamos a pensarlo de una forma dinámica y también pensar lo que quiere decir resolver desafíos de una manera colaborativa para que podamos hacerlo juntos. Sabemos que la equidad racial y el trabajo se necesita porque casi todos nosotros trabajamos en sistemas, por lo menos los sistemas públicos, estamos están creados en las prácticas o fundados en las prácticas racistas. Bueno, entonces, ¿por qué trabaja para la aprobación? Porque yo creo que los sistemas pueden cambiar porque son creados por personas y las personas pueden cambiar, pero lo tenemos que hacer en asociación para que puedan cambiar. Cuando pensamos en los desafíos y lo que implica tratar con las barreras, yo quiero saber de Sven y luego Najib, cómo ustedes ven esas barreras en sus esfuerzos de tratar con esas barreras con la oficina administrativa y luego. Gracias, Valerie. Cuando hablamos de un desafío personal y luego más organizativo, personalmente para mí como un hombre blanco, cuando hablo de la equidad y también la realización de que no lo podemos dejar todo en manos de las personas de color que tengan la responsabilidad de esta conversación, tratando de ver cómo yo puedo trabajar en este espacio y en la posición en que yo estoy. Una cosa buena que he leído es esta idea de un filósofo que habló sobre una, como señaló Nachib, esta conversación ha ocurrido ya por cientos de años. Primero hay que escuchar y eventualmente cuando uno se da cuenta, uno dice algo, la gente reacciona y uno se vuelve parte de la conversación y es su responsabilidad de adelantarlo y tratar de lograr algo. Cuando uno se sale a la conversación, sigue adelante. Creo que todos nosotros en este espacio nos podemos preguntar qué podemos hacer para contribuir a la conversación. Y en cuanto a la organización, creo que el condado está, es una, una institución grande, tiene cierta inercia en ella. Y sí puede moverse rápido si quiere, pero es difícil. Entonces el desafío más grande creo es cómo resistir desde que volver a la normalidad. Tenemos, me gustó como Nachib dijo las pequeñas acciones. Yo creo que esas pequeñas acciones son las que realmente importan. Tenemos estos 80 objetivos, son como 80 acciones pequeñas y ahora hay que hacer el trabajo. Tratar de determinar cuál es el apoyo que necesitan los departamentos, cuáles recursos necesitan para cambiar los sistemas en los que están trabajando. Como Valery y Nachib han dicho, todas estas son conversaciones muy importantes que hay que tener. Desde nuestra oficina, cómo podemos apoyar esto y asegurar de que estos recursos estén disponibles. Con el trabajo con aprobación y el de Nachib con el departamento de servicios unidos a servicios humanos. Tenemos la membresía en Gare y viendo nuestro plan general y las estrategias de acción. De tener un lente de justicia ambiental. Hay muchos procesos que van a empezar a ocurrir durante los próximos dos años. Y todo va a depender de nosotros de que esos procesos sean inclusivos. Y que realmente funcionen por la gran mayoría de las personas, todas las personas posibles. Gracias, Nachib. ¿Puede usted compartir cómo le va a ustedes energías tratando con los desafíos? Sí, rápidamente voy a mencionar dos. Por supuesto hay muchos, pero voy a hablar sobre dos. Uno de ellos es realmente crear definiciones y comprensión compartidas y fundamentales del antirracismo. Valerie mencionó esto sobre el trabajo que están haciendo en la aprobación, pero una de las cosas que cuando las personas no tienen ese terminología compartida, tienen miedo de surgir. Tienen miedo de ofender a alguien o a lo mejor me consideran como tal y tal que soy negativo o una de las cosas que estamos tratando de hacer por medio del trabajo que estamos haciendo con el entrenamiento de Y también nuestro volumen trimestral. Es crear la capacidad para que la organización pueda tener la conversación y la comprensión. Es crear la información cuando decimos equidad o antirracismo o igualdad o puesto de la. Y el segundo desafío es tiempo. El sistema de tutela es muy orientado hacia la crisis. Y entonces cómo podemos asegurar de que no siempre estemos enfocado en esta crisis. Y si la siguiente crisis, ¿cómo podemos apartar el tiempo o encontrar el tiempo para tratar con esto? Y esto nos refiere a que tenemos que dedicar el tiempo, gastar el dinero, como ser miembro de GEAR, conseguir la consultora, gastar el dinero, ¿verdad? En lo que creemos. Estos son dos obstáculos principales que sí encontramos. ¿Y cómo podemos contrarrestar esas barreras? Y me encanta esta cita. No todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta. No podemos movernos porque estamos paralizados, porque no sabemos qué debemos hacer o decir. Pero si decimos que queremos tratar con la equidad racial, pero no hacemos nada, no se va a ir. Entonces lo que estamos tratando de hacer para contrarrestar las barreras es seguir haciendo surgir el tema de equidad racial en todos los espacios que estamos. En todas las conversaciones que estamos teniendo, porque así la gente se vuelven más cómodas en hablar sobre esto y entender, entender las definiciones. Otra cosa es presentar los datos, siempre tener esos datos actualizados como un tablero. Y empezar a profundizar los datos, la desagregación es muy importante cuando lo dividimos por raza, por etnicidad, conectar los valores de la trabajo social, el porqué de lo que hacemos. A veces estamos tan involucrados en el trabajo, que nos olvidamos el porqué y hablar sobre el porqué en las reuniones. Y las barreras solo están ahí para superarse. A veces lo consideramos como cosas que paran el trabajo y ese no es el marco correcto. El marco correcto es de ver una barrera. Ok, ¿cómo puedo superarla? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo resolverla y pasar al siguiente problema? Y así es como podemos hacer el cambio incremental. Y lo último es otra cita de Adrienne McBride Brown, es una autora excelente que habla sobre cosas como organizar la ciencia ficción, es simplemente una manera de practicar el futuro juntos. Sospecho que eso es mucho de lo que ustedes están haciendo, practicando los futuros juntos, practicando la justicia juntos, creando nuevas historias. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad de crear un nuevo mundo. Después de esta presentación, espero que tengan algunas ideas y empiecen a hacer el trabajo. El tiempo de pensar ya se acabó. Gracias por dejarnos con esa cita muy relevante. Gracias. Hubieron un par de preguntas y algunas en el chat. Queremos que hablen a ustedes sobre estos lo más posible hoy o quizá más adelante con el correo de seguimiento. Pero una de las preguntas que se hizo como parte de la inscripción fue, ¿cuál consejo puede darle usted a un empleado de color cuando uno, un empleado de color no ve representación entre sus colegas? Yo voy a hablar sobre ese. Sí, yo puedo decir, esta es mi experiencia todos los días como una mujer afroamericana en el nivel donde yo estoy. Yo veo, voy a juntas, casi nunca veo a nadie que se parece a mí. Entonces, bueno, primero trabajar con los aliados de todas las razas, de todas las etnicidades. No se trata de, de ofender a nadie, pero al contrario, donde yo necesito tener conversaciones que no serían iguales como las personas que se ven como yo. Pero trabajar con el liderazgo, con quien yo trabajo por todo el país para apoyarme, para seguir haciendo el trabajo. Pensar con quién está trabajando uno, quiénes son sus aliados. Y así no es el tanto el sentido de aislamiento, sabiendo que uno está trabajando con campeones que quieren hacer el mismo trabajo. Y así tiene usted algo para añadir si dos cosas breves. Es importante seguir a surgiendo el tema de equidad racial. Yo sé que sobre todo si usted es la única persona que aquí voy aquí repito lo mismo como disco rayado, no? Pero está bien a repetirlo todo el tiempo porque encuentro que si empezamos a sentirnos como sigo repitiendo y repitiéndolo, la gente va a dejar de oírlo y se van a olvidar. Sobre todo si usted es la única persona de color en su equipo, eso es una manera y algo importante de seguir mencionándolo. Y la segunda parte es utilizar su su supervisión. Tener esa conversación con sus supervisores sobre puedes, se puede tratar de la contratación, este ascensos. Quién se está recibe un ascenso y quién no? Dónde estamos reclutando? Hay maneras de empezar a tener estas conversaciones enfocadas con sus supervisores. Y también va a asegurar de que uno no deje de surgir, hacer surgir esos temas. Sven, le voy a hacer una pregunta un poquito diferente. Alguien que se puede identificar como blanco, como usted ha hecho. Pero, Sven, como alguien quien pude ir a notar, eso es algo que usted hubiera oído o escuchado o visto cuando hay ese tipo de desequilibrio o cuando hay un grupo que es más blanca que personas de color. Que a cuáles son algunas otras cosas que otros clientes pueden hacer para equilibrar y crear ese ambiente inclusivo para que no se sienta así, que que la responsabilidad no siempre esté en la persona de color. Sí, eso es una gran pregunta y seguramente es una de las. Es una gran pregunta y tiene razón si uno no. Si usted encuentra a alguien. No tiene que ser uno mismo o pedirle a otra persona que lo mencione en la reunión. Encontrar algunos aliados que le apoyen de esa forma. Una de las cosas que hemos hecho en nuestra oficina es a rotar o turnarnos en cuanto a la facilitación de las juntas. Que no sea siempre una persona o una oposición que esté a cargo de eso. Y cada quien puede presentar su propia perspectiva. En cuanto a las cosas que le importan a usted mismo. Yo creo que sí. Es la responsabilidad de todos nosotros de asegurar de que seamos inclusivos y esta historia la he contado antes. Que yo nunca como parte de como un ejemplo de mi privilegio. Yo muchas veces estoy en el salón y no digo nada y las personas me dicen usted escucha tan bien o qué le pareció esto. Y es y estoy seguro que esto no le ocurre a otras personas. Es muy importante que yo siga escuchando a las historias de no estar incluido y asegurar de que cuando estemos en esa situación de a hablar, preguntarle a las personas calladas, que su voz sea oída, escuchada y pensar sobre esos procesos. Gracias. Gracias. Vi una algo semejante, un chat que dijo de es tan sencillo esa técnica, pero a veces es fácil olvidarse de pedirles a todos que contribuyan. Y hay una pregunta aquí sobre lo que usted dijo puede hablar sobre el comité asesor de las personas de color que está dirigida por el condado en la oficina administrativa. Sí, dije que al principio iba a hablar sobre esto cuando en sí, entonces tenemos un círculo sobre antirracismo, la justicia económica y social y económica. Estamos formando apenas la comité con líderes comunitarios y que están participando en este comité tratando de impulsar el cambio. De la mejor forma están un poco impacientes con el condado. El condado no está diseñado para cambiar rápidamente, entonces estamos en el proceso de escuchar ese grupo, aprendiendo, tratando de saber lo que tenemos que desaprender sobre cómo funciona el condado. Ha sido una muy buena conversación y seguimos adelante con esto. Ellos han indicado que ellos realmente quieren trabajar en ver el racismo como una crisis de salud pública y tratando de saber la mejor manera de que ellos puedan tener esa vista general sobre los determinantes sociales de salud. Y cómo podemos tratar con eso, no solo como el condado, pero en sociedad, con las comunidades, con las escuelas, con las organizaciones sin fines de lucro y todos los recursos que tenemos aquí en el condado de Santa Cruz. También he indicado que queremos crear un lugar valiente y seguro para hablar sobre la equidad racial en el contexto del condado. Y creo que trabajando juntos lo estamos logrando en tener esa conversación. Ha sido un proceso interesante y he podido aprender yo mucho y crecer de tener esas conversaciones con personas como María Elena. Así que gracias por esa pregunta. Y creo que tengo tenemos tiempo para una pregunta más que se hizo en el chat y después vamos a pasar a los siguientes pasos. Hay una pregunta aquí, estoy tratando de encontrarla, de alguien que en el Centro California Alliance for Health trabajando en aumentar las vacunas de COVID para las personas negras, indígenas, poblaciones de color. La pregunta es que está viendo usted como barreras o tiene alguna respuesta o está oyendo comentarios en cuanto a las vacunas. Algunos de ustedes tienen alguna comentario o cosas que ustedes han escuchado. Yo solo puedo hablar sobre una cosa específica que oí recientemente cuando hablamos de la población americana. Cuando es tan pequeña, ellos no ven una reflexión de ellos mismos en cuanto a las personas o las agencias. Que proveen los servicios en cuanto a la población, en cuanto a la contratación. También hay que recordar a las poblaciones más pequeñas porque de hecho son tan pequeñas. Y cómo, qué significa prestar servicio a las personas en esa comunidad cuando ellos no ven personas que son proveedores o mensajeros que se ven como ellos que les pueden ayudar y crear esa confianza para que puedan vacunarse. Y en las poblaciones 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 en las poblaciones. Cuando son tan pequeñas, el personal no refleja a esa comunidad. Gracias, Valerie. ¿Hay algo que quieren agregar, Najib o Z? ¿O alguien más? ¿Alguien más? Todos han estado escuchando, pero puedo ver por los chats que todos agradecen la conversación, la franqueza. ¿Cómo pueden crear esa relación de confianza con diferentes comunidades si quieren compartir en el chat o en voz alta? Este es un buen momento para hablar sobre los próximos pasos y quisiéramos pedirles a todos que piensen todo, sobre todo lo que han oído hoy día. Y la franqueza de Valery y Najib y Z, no solo sobre los esfuerzos, las señas iniciales de éxito y los desafíos. Y el trabajo constante que implica tratar con estos desafíos para que no sean una barrera que impida el proceso progreso. Y quiero que todos compartan algo en el chat. ¿Qué es lo que usted captó de esta reunión? ¿Qué es lo que usted escuchó y algo que usted va a hacer diferente mente por lo que usted escuchó hoy día? ¿Va a ver o investigar un recurso que usted o yo hoy o a hablar con alguien o ser un mentor para alguien o crear alguna relación de aliado con alguien? ¿Cuál será el próximo paso que cada uno de ustedes va a dar? ¿Veo uno unos comentarios muy inspiran inspirador las presentaciones y las conversaciones? ¿Cómo vamos a cambiar esa inspiración a una acción? Tomen un momento para pensar eso, a ponerlo en el chat y le animamos para que se inscriban a la conversación de la semana que viene. Será muy, muy semejante. Será muy, muy semejante. Con líderes de organizaciones de fin de lucro, en Compass Community Services, del Centro de Salud de Santa Cruz, el Coastal Watershed Council y el Community Action Board. Será muy semejante el trabajo y luego tener una conversación con el progreso y cómo esos desafíos se vuelvan barreras. Vamos a poner la información en el chat en un momento. Veo algunas cosas. Voy a tratar de seguir hablando, animando a todos. El progreso empieza ahora. Voy a hacer todo lo posible para empezar hoy. Hay muy ideas muy importantes. Explorar más el concepto de universalismo enfocado. Aunque, aunque yo lo dije anteriormente, yo tengo que volver a estudiar ese concepto en Core más explícitamente. Fue de mucha ayuda oír el ejemplo que ofreció Valerie. Como una estrategia muy importante. Nuestro último, por favor sigan añadiendo en el chat. Pero siempre nos encanta tener a las reacciones de las personas sobre estas conversaciones. Recién puse una encuesta. Ah, sí, por favor pueden tomar un momento para llenar la encuesta antes de que terminemos. Lo agradecemos mucho. Nos fijamos en los comentarios de todos. Cuando ustedes cierren la reunión, van a ver otra encuesta donde puede contestar algunas preguntas más abiertas. Donde nos pueden dar comentarios más detallados. Pero agradecemos que todos se hayan unido hoy día. Fue una conversación muy rica. Un gran ejemplo. Pero le dijimos a Valerie en el jeep. Y a Sven en el jeep. Que es como un experimento. Ellos pueden dirigir la conversación entre ellos. Y creo que todos hicieron un trabajo magnífico. Y con la información con que vinieron. Y también a facilitar la conversación entre ustedes. Tenemos la esperanza de tener otra semejante la semana que viene. Y vamos a seguir citando este tipo. Organizando este tipo de conversaciones con otras organizaciones. Cómo podemos seguir adelantando este trabajo de la equidad racial. Gracias a todos. Muchísimo.